Muchas gracias a Casa de América por esta invitación a ustedes, por estar aquí dispuestos a escucharnos esta noche y es un honor estar en medio de estos dos académicos impresionantes a los que admiro muchísimo además. Pues vamos a hablar de un tema, yo no soy historiadora, por supuesto, y de lo que sé un poco es de los medios de comunicación y de eso les voy a hablar. Vamos a ver cómo enganchamos esta historia. Qué difícil es en tiempos modernos enseñar, ¿no? En estos tiempos cuando los chicos, los jóvenes, los estudiantes tienen tantos pretextos para distraerse, tienen tantas posibilidades de información y pueden encontrar tantas formas distintas y quizás más sencillas de enfocar su energía y de invertir su tiempo que el estudio juicioso y consciente de una asignatura, lo que exige estudiar una asignatura, porque quizás hay tantas formas que ellos tienen ahora y tantos pretextos para evadirse de esa responsabilidad que la tarea de los profesores, de los maestros, se hace cada vez un poco más cuesta arriba, ¿no? Y qué difícil es para esas materias que hacen parte de las ciencias sociales competir con esas otras materias que tradicionalmente hemos considerado más relevantes, más útiles para la vida, ¿no? Esto lo digo entre comillas, por supuesto yo soy de ciencias sociales, no lo veo de esa manera, pero qué difícil es para una materia como la historia, por ejemplo, competir con las matemáticas y con las ciencias. Entonces, para que organicemos estos 20 minutos que se van volando, ¿no Miguel? Para que organicemos estos 20 minutos vamos a hablar rápidamente de las dificultades de la enseñanza, de la historia en tiempos modernos, en condiciones normales y en condiciones extraordinarias, ahora verán por qué. Luego hablaremos de la televisión y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que hacer la tele entre este asunto de la enseñanza de la historia? Está más relacionada de lo que ustedes quieran y de lo que ustedes creen. Y lo más importante, al final, vamos a ver qué lección sacamos de esta relación tan controvertida y tan curiosa entre la televisión y la enseñanza de la historia. Todavía no me pueden empezar a crucificar los puristas, que yo sé que hay muchos que están furiosos con que la televisión meta mano en la historia, pero vamos a ver que esto tiene ventajas y desventajas. ¿Qué pasa con la historia? ¿Cómo es posible que una materia cuya base, cuya materia prima es el relato como tal, pueda ser considerada por muchas personas como un simple trámite o en el peor de los casos como un relleno? Porque eso es lo que para muchos estudiantes a veces es la historia, algo por lo que tienen que pasar, ¿no? Un año tras otro en el colegio o en el instituto. Pero es muy curioso porque la historia, como les digo, la base de la historia es el relato. No se puede concebir un pueblo sin historia, pero tampoco se puede concebir una historia sin narración. Y la narración puede ser textual, puede ser oral, puede ser visual o puede ser audiovisual. También es válido. Pues vamos allá entonces. ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la enseñanza de la historia? ¿Qué pasa cuando un estudiante va mal en matemáticas? Alarma. Alarma en casa. Los padres le buscan un refuerzo, lo apremian para que estudie. ¿Qué pasa si va mal en historia? ¿Le buscan un refuerzo? ¿Le buscan clases extras? No, ¿verdad? No es lo usual. ¿Qué pasa? ¿Qué pesa menos la historia que es como una especie de cenicienta? Pues esto justamente nos plantea una cuestión importante. Y es que a veces equivocamos las prioridades. ¿Por qué resulta que la historia es esa materia que nos permite entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro? Claro, somos lo que traemos a cuestas, lo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, el bagaje, la historia que han construido otros seres humanos como nosotros y la que después se contará sobre nosotros mismos. Somos parte de la historia. Con lo cual, no tiene ningún sentido que la historia sea una especie de cenicienta. Pero bueno, vámonos al otro lado, porque aquí estamos condenando a los estudiantes y también un poco a sus padres o a sus tutores, cuando no le dan importancia a la historia. Pero, ¿qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los programas académicos? ¿Por qué no consiguen hacer que la historia sea emocionante? ¿Qué es lo que está pasando allí? Yo creo que es una buena pregunta para partir en esta conversación. Dicen los profesores, es que a los estudiantes no les interesa la historia. ¿Eso será cierto? ¿Será verdad que a los estudiantes no les interesa la historia? ¿No será que la historia está mal contada? Quizás está mal contada o está mal presentada. Quizás no engancha, ¿verdad? Bueno, en condiciones normales, esto es lo que sucede. Es decir, en un colegio cualquiera de Madrid, en el colegio al que fueron ustedes, al que fui yo, es lo que sucede, ¿no? Hay este debate entre la historia, bueno, si nos gusta, si no nos gusta, si no sirve, si no nos sirve, si hay que estudiarla como un trámite o como un requisito o no. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van puesta arriba? Es decir, cuando hay un lugar de condiciones extraordinarias, de condiciones especiales. Y cuando digo extraordinarias no me refiero a lo bueno, sino justamente a extraordinarias por lo malo, por lo distinto y por lo malo. Bueno, quiero presentarles aquí, si me lo permiten, un video, no, un video, unos segundos de video, de un reportaje del año 2010 realizado en Toribío. Toribío, les voy a contar, les pongo un poco en situación. Toribío es un pequeño pueblo habitado en un 97% por indígenas, paeses y tunibíos. Esto está en Colombia, en el departamento del Cauca, suroeste del país. ¿Por qué es famoso Toribío en el país? Porque es el pueblo que ostenta el triste récord de haber padecido más ataques guerrilleros a lo largo del conflicto. Para que se hagan una idea, más de 600 de los años 80 hasta ahora. Esa es la realidad de Toribío. Un pueblo pequeñito que queda a solo 123 kilómetros de la capital del Cauca, que es Popayán. Y en este pueblo, como ustedes se pueden imaginar, la prioridad, entre muchas otras, no es aprender, sino sobrevivir. Entonces, las escuelas del lugar han tenido que incluir en su pensum, en su programa académico, una materia muy particular. Simulacro de evacuación en caso de ataque guerrillero. Eso es lo que les quiero mostrar. Estamos tirando, muchachos. Todo el mundo al piso. Vamos. Protéganse, protéganse. Bien agachaditos, con una ranita. Vamos a desplazarlos al lugar seguro. Vamos desplazándonos. Vamos desplazándonos. Tranquilos, tranquilos. Obedientes, se dirigen hacia el restaurante, su lugar seguro. Si ahí están niños, porque no nos vamos a quedar aquí. Vamos a salir de uno en uno. Arrachamos, empezamos a salir. Durante varias jornadas bajo el fuego, aprendieron el gesto mecánico de proteger su rostro y su cabeza. Esto se hace todos los días en estos colegios. Se hacía durante muchos años en estos colegios de Toribío. Y es lo que ustedes acaban de ver. Es una realidad. Todos los días los chicos sacaban más o menos una hora, hora y media para hacer esto. Y correr hasta el lugar seguro y aprender cómo protegerse en caso de ataque guerrillero, porque en efecto muchas veces padecieron ataques guerrilleros allí. Entonces, estos chicos, ¿qué creen ustedes que pasa en este colegio? ¿Que tienen tiempo para concentrarse en el estudio de materias como la historia? No. A duras penas sacan lo que consideran más importante. Intentan equilibrar, por supuesto. Pero la realidad es la que es. ¿Y qué pasa en un lugar como ese donde además los profesores, cuando quieren contar sobre la revolución industrial o la Edad Media, pues no hay ningún problema? Pero si quieren hablar de la historia reciente de Colombia y tratar de explicar por qué los chicos viven esta guerra, qué pasa, qué nos ha traído hasta aquí, por qué estamos viviendo esto, vienen los líderes de la guerrilla, en fin, y les dicen, ustedes están diciendo algo inconveniente, están amenazados. Total, no hay libertad para enseñar. Entonces, la historia tiene dificultades. Cuando estamos en condiciones normales y, por supuesto, en condiciones anormales, muchas más. Pero es una materia que es ambivalente, porque son no solo los hechos, como les decía, sino el relato que se hace de ellos. Y esto es lo que nos lleva precisamente al tema de la televisión, porque como no se puede concebir un pueblo sin historia ni una historia sin narración, la narración audiovisual es una forma válida de contar la historia. Entonces, vamos a hablar de la televisión ahora. La televisión. Amigos y enemigos. Es polémico el tema, porque ustedes recordarán películas impresionantes, producciones cinematográficas, por ejemplo, como Gandhi o como La Lista de Schindler, o como JFK de Oliver Stone. Estas películas que nos han presentado, por ejemplo, Viva Zapata, sobre el líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Estas películas que nos han presentado momentos de la historia y que nos han presentado personajes de la historia. Pues, como me decía un crítico de cine colombiano, pues no es que estas películas sirvan para enseñar historia. Mal haría alguien en que pretender aprender historia a través de las películas. Y las películas no tienen por qué ser absolutamente fieles a los hechos, porque son películas, no cátedras de historia. Algo parecido sucede con la televisión. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de Rodolfo Sancho y Michelle Jenner, protagonizando una serie que recientemente ha tenido un gran boom en España, la historia de Isabel la Católica. Una serie que tuvo más de 3 millones de televidentes por emisión. Eso es una barbaridad de audiencia, ¿no? Vende. Muchas personas se rasgan las vestiduras, académicos, gente que sabe muchísimo de historia, y dice, oigan, están cometiendo una cantidad de errores. El relato audiovisual necesita permitirse unas licencias para poder contar, para poder llegar a la gente. Y entonces, los historiadores se rasgan las vestiduras y dicen, no puede ser, están diciendo una cantidad de barbaridades, están cometiendo una cantidad de barbaridades. Y es cierto. Pero también hay otros académicos y no académicos, que son un poco más benévolos y dicen, sí, está bien, pero lo cierto es que han conseguido que una cantidad de gente se interese por un tema que a nadie importaba, o que se había convertido en algo de la clase, o de la conversación entre historiadores. En fin, entonces, ahí hay a favor, puntos a favor y en contra, ¿no? En cuanto a las series de televisión. Tres millones de espectadores por capítulo. Pero además, todo lo que generó esto. Una película de cine, La Corona Partida. Un libro. Cantidad de turistas haciendo rutas por España siguiendo las huellas de Isabel la Católica. Grabación en escenarios reales de toda España. Bueno, un tema de internet, de una página de internet que se ha hecho muy completa, en la que además los historiadores asesores de esta serie contaban un poco, bueno, aquí ha habido un gazapo, pero esto es así, esto en la realidad fue así, lo tuvimos que cambiar de esta y de otra manera. En fin, todo un movimiento. Y sobre todo, una cantidad de televidentes viendo la serie y comentándola en tiempo real a través de las redes sociales y de Twitter y de chats con los actores de la serie. Comentándola allí en tiempo real, hablando de historia. Entonces, estamos consiguiendo que la gente se interese por la historia. ¿Quién es este? Carlos V. ¿Quién es este? Carlos V. Álvaro Cerdán, el actor, allí con su pelo perfecto y su sonrisa de diseño, que no se le ve en esta foto, pero que ustedes saben que es una sonrisa perfecta. Y probablemente mucha gente en la calle, si le pones esta fotografía, no saben quién es, pero si le pones esta, inmediatamente dirán, ah, sí, ese es Carlos V. Entonces, ahí está el poder de los medios y ahí está el poder de la televisión, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la televisión, en el intento por presentar un hecho histórico, un momento de la historia, se le van un poco las luces, como decimos en mi país, y acaba convirtiendo a un personaje, tergiversándolo completamente y convirtiendo, por ejemplo, a un villano en héroe? El personaje de la izquierda, como seguramente muchos de ustedes saben, es Pablo Escobar Gaviria, el narcoterrorista con el que en Colombia tuvimos que convivir, padecer durante dos décadas espantosas entre los años 80 y 90. El personaje de la derecha es Andrés Parra, el actor colombiano que representó a Pablo Escobar en una producción impresionante que Caracol Televisión puso en marcha entre el año 2009 y 2012, que arrancó con un índice de audiencia extraordinario, el más grande que haya tenido cualquier producción colombiana, una producción que fue vendida a un montón de países y que ellos hicieron diciendo queremos hacer un homenaje a las víctimas, queremos además que las nuevas generaciones conozcan un poco de esa historia que vivió Colombia y la entiendan, y en fin. ¿Pero qué consiguieron? Aquí hubo mucha polémica, porque resulta que para los adultos o quienes habíamos vivido los años de la guerra contra el narcotráfico, pues bueno, estábamos allí reviviendo hechos, en fin. Pero para los jovencitos, las nuevas generaciones y los que no habían conocido a Pablo Escobar, ¿qué se encontraron? Sobre todo estos chicos de los barrios más pobres de ciudades como Medellín y Cali, se encontraron con un personaje que era presentado casi como uno de ellos, alguien muy pobre y sin recursos, que de repente apunta de ingenio y de valentía, entre comillas, logra llegar a lo más alto hasta convertirse en Dios. Entonces, ahí un efecto no solo no deseado, sino que diría yo hasta peligroso, en el caso de la historia. Isabel la Católica, lo que les decía, probablemente en la calle la gente más fácil reconoce a Michelle Jenner y la relación con Isabel la Católica que a este personaje, además porque los actores parte de los trucos del rating, estas series viven bajo la tiranía del rating, de las audiencias, y yo creo que un director con tal de conseguir 100 espectadores, telespectadores más, es capaz de poner, yo que sé, a Cristóbal Colón buscando a las Indias con GPS y entonces, por lo tanto, hay que poner actores y actrices muy guapos que parece ser que, miren ustedes, qué curioso, nos llama más la atención verlos así que así. Vamos a hablar de un caso muy curioso en Colombia, de un caso que tiene que ver, esto sucedió en 1979, fíjense ustedes, piensen en una Colombia que era en ese entonces todavía intentaba salir del analfabetismo mucha parte de su población, estábamos estrenando esa aventura de la televisión a color y Producciones Eduardo Lemaitre presenta un seriado que se llama Revivamos nuestra historia y esto era en horario triple A estelar, todos los domingos a las 8 de la noche, ustedes saben, no sé si lo saben, pero en mi país cenamos temprano, entonces a la hora de la cena estaba la familia colombiana viendo Revivamos la historia que tuvo de especial esta serie, que empezó a valerse de capítulos de la historia y generó un movimiento enorme en torno a ella, quizás uno de los más exitosos fue precisamente el de Bolívar, este era el Bolívar que teníamos nosotros en nuestros libros de estudio, y este era Pedro Montoya, el actor que representó a Simón Bolívar, esto fue cerca de la conmemoración de los 150 años de la muerte del libertador, se presentó la serie Bolívar, el hombre de las dificultades, 40 capítulos, más de 190 actores en escena, 700 extra, 800 soldados del ejército colombiano participando allí en la serie, y Pedro Montoya que se convirtió en una figura con un peso tan grande en Colombia que, esto no lo digo yo, lo cuentan los archivos, los políticos se lo llevaban vestido de Simón Bolívar para hacer campaña, coronaba reinas de belleza y los campesinos le pedían consejo por los caminos y los campos, esto es un poco como decimos en mi país, rompió la cinta y siguió corriendo, pero bueno, también eso hace parte ya del colorido de mi país que da para mucho, pero lo cierto es que para muchos de nosotros los que veíamos en ese entonces esta serie, Pedro Montoya era Simón Bolívar, ya está, Pedro Montoya perdió su identidad, es decir, mucha gente incluso comentaba que él mismo en su tiempo libre cuando no estaba actuando actuaba y hablaba como Simón Bolívar, bueno, eso ya es parte de la leyenda, pero, ¿qué es lo que nos enseña esto? Ese poder que tienen los medios, esa manera como nos conquistan y como nos seducen, ¿qué es esto? Esto lo encontré en una tesis encantadora de una historiadora colombiana, Estefanía Vega, y es el avance de televisión que se publicaba en la revista de televisión que circulaba los viernes semanalmente allí en Colombia, Mosquera y Obando, vidas encontradas, las lanzas de subachoque, último capítulo, en una emboscada atendida por un grupo de asesinos, el general José María Obando es asesinado, claro, esto es como qué, como un culebrón, como el avance de un culebrón, está mal, no, realmente la gente estaba al siguiente capítulo sentada y atenta porque iban a matar a Mosquera, bueno, pues aquí viene el último ejemplo ya para terminar, porque yo también me he comido unos minutos de más, Miguel, para tranquilidad tuya, Diana Uribe, filósofa y periodista, no nos gusta la historia, no hay seguidores para la historia, esta señora ha demostrado que eso no es cierto, ella empezó siendo comentarista, analista internacional de programas de radio, terminó haciendo un programa extraordinario en Caracol que lleva muchísimos años en Caracol Radio que se llama La Historia del Mundo y que tiene oyentes y seguidores como ustedes no se pueden imaginar, esta mujer, ¿qué tiene ella de particular? que cuenta la historia tal, con tal tranquilidad como si conversáramos tú y yo, como si estuviéramos sentados en una cafetería contándonos la historia de alguien, que es como se debería contar la historia, entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de todo esto? ¿cuál es la gran conclusión? no podemos permitir que la custodia, que la enseñanza de la historia siga siendo algo propio de la televisión, así como no podemos permitir que la televisión eduque a nuestros hijos, la televisión no es para educar ni para criar a nadie, tampoco es para enseñar historia, pero quizás lo que sí podemos aprender de estas series de ficción histórica y de todas estas personas que trabajan en los medios es que hay una forma de contar la historia de manera interesante, para que todos quieran escucharnos, para que los chicos se vayan a casa pensando en lo que les han contado para que quieran volver al colegio al día siguiente y que me sigan contando qué más pasó con este personaje, tenemos que entender que la historia está hecha o fue protagonizada, se ha construido con personas como ustedes y como yo, gente de carne y hueso, gente con odios, con amores, con desamores, con llantos, con histerias, con locuras, con brillanteces, en fin, gente como nosotros, solamente, consiguiendo que, solamente si conseguimos que los estudiantes se identifiquen, sientan que hay un pedacito de ellos ahí, lograremos que se interesen por la historia, que vuelvan a enamorarse de la historia, tal como lo demuestra lo que pasa con los medios y con las series de ficción histórica, no hay historias, no hay una historia que no valga la pena, lo que pasa es que están mal contadas las historias y eso es en lo que tenemos que enfocarnos y creo que esa es la lección que finalmente nos dejan los medios de comunicación.